¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, Raza. Pues bueno, el día de hoy quiero hacer con todos ustedes un pequeño recuento de cómo van las cosas hasta el momento en cuestión de los fichajes, salidas, transferencias, todo esto, ¿no? Es un video que, pues bueno, lo quiero ir actualizando conforme vayan pasando los días y sobre todo conforme se acerque el inicio del torneo y conforme se vaya acercando también la fecha de terminación de fichajes, ¿no? del mercado. Bueno, lo quiero traer con todos ustedes, señores, y pues irlo viendo poco a poco, ¿no? Así que bueno, antes de esto, señores, obviamente recomendarles a todos ustedes que se suscriban a este canal, que nos sigan apoyando y pues bueno, que siempre estén al pendiente de todo lo que subamos. Pues bueno, señores, primero vamos a hablar de lo que vienen siendo las bajas. En este momento aún no hay ninguna baja oficial, pero sí hay algunas que sí se van a dar o que está prácticamente confirmado que se van a dar, ¿no? Pues bueno, señores, vamos a hablar primeramente del señor Irán Mier. A ver, hasta el momento Irán Mier obviamente sigue siendo parte del club. Justamente ayer, de hecho, fueron la... bueno, ayer y hoy, hoy martes, fueron las pruebas de... las pruebas médicas que les están haciendo a los jugadores, ¿no? Ahorita aquí ya se terminan las vacaciones y ya tienen que regresar ahorita pretemporada, ¿no? Pues bueno, justamente el de ayer iniciaron las pruebas y el de ayer Irán Mier llegó normal, hizo las pruebas, todo bien, se va a incorporar a la pretemporada, o sea, todo perfecto, ¿no? Pero, señores, lo que está pasando con Irán Mier es de que Irán Mier simple y sencillamente tiene un reloj tic-tac puesto encima. Porque Irán Mier, señores, estamos a nada de que su contrato termine y ante que ahora sí que su finalización de contrato, señores, pues bueno, Irán Mier no será más jugador de Chivas. Ya se sabe que no lo van a renovar, ya se sabe que pues ya ahora sí que el jugador ya está buscando dónde, pues en dado caso, si puede encontrar algún otro equipo, pues él se sabe pues que ya está buscando dónde. Entonces, pues bueno, Irán Mier podría decirse que es la primera baja del rebaño, aunque les digo, ahorita va a estar entrenando normal, va a ir a pretemporada, todo bien, porque lo único que están esperando es eso, que se le termine el contrato. En algún punto se llegó a hablar de alguna renovación hacia él, pero pues la realidad es de que, pues no, muy complicado con él, sinceramente, la verdad es que perdió nivel, yo lo recuerdo, tipo por ahí el dos mil veintiuno, más o menos, si no me equivoco, dos mil veintiuno, mediados, unos partidos que hubo como en tres, cuatro partidos seguidos, tuvo unos errores ahí importantes y puntuales y de ahí para abajo y no lo volvimos a ver, ¿no? Así que bueno, señores, podría decirse entre comillas que Irán Mier es la primera baja de Chivas. Otra baja, señores, también que luce inminente por las circunstancias del señor Luis Olivas, así es, les cuento rápido. Luis Olivas, pues bueno, prácticamente desde que debutó, pues lo venía haciendo bien, venía siendo titular, incluso tuvo un llamado a selección mexicana el año pasado, o sea, ahora sí que bien, ¿no? La carrera bien, como se dice, ¿no? Y resulta, señores, que Luis Olivas, el torneo pasado, pues cuando inició, ¿no? A principios de este año, se dice, esto se dice porque obviamente no hay nada oficial y pues Chivas no lo va a hacer oficial, ¿no? Se dice que Luis Olivas tuvo algunos o algunas broncas de indisciplina, ¿no? Ahora sí que entre las malas lenguas dicen que se le subió, que tuvo problemas de fiesta, que tuvo problemas, ya se la saben, de esa índole, donde, pues bueno, eso prácticamente causó el hecho de que prácticamente él esté, pues, borrado, ¿no? Borrado, vetado, no lo sé. Porque muchos partidos, señores, él ni siquiera era llamado a la banca, o sea, ni siquiera lo mandaron directamente a gradas y a pudrirse por allá, ¿no? Eso la verdad es que está interesante. Yo, y digo interesante por el hecho, pues, de que, a ver, yo sé, hay jugadores que han cometido, pues, faltas, ¿no? Hay jugadores que han cometido, que han tenido problemas, ¿no? Por alguna indisciplina o algo, pero aquí lo que hicieron con Olivas se me hace impresionante. O sea, yo siento que más allá de borrachera o algo, no sé si, no sé, algún día le gritó algo a Mauri, ¿no? O algo así, creo que bastante grave, porque creo que lo que ha pasado con él se me hace extraño. O sea, hemos visto miles de borracheras, por ejemplo, no sé, de Alexis Vega, o de Chicote Calderón, cosas así, pero ya de plano para que te borren y ni siquiera a banca. O sea, algo hay, algo hay ahí, señores, pero bueno, se sabe también que él es la primera moneda de cambio que han estado tratando de utilizar en todos los fichajes donde Chivas ha intentado hacerse de algún jugador. Siempre le acaban ofreciendo a él, entonces yo también lo veo a él como que su salida está inminente, ya sea por intercambio, porque lo manden al tapatío, porque lo prestan en otro lado, no lo sé, pero se ve inminente, señores, el hecho de que Luis Olivas no será más jugador de Chivas. El siguiente jugador, señores, que también está en esta cuerda floja, que este yo diría que no está tan en la cuerda floja como los otros dos que les acabo de mencionar, es el señor Alejandro Mayorga. Alejandro Mayorga, señores, también, pues bueno, tuvo muy pocos minutos este torneo, también Alejandro Mayorga ha sido de esos jugadores que han estado ellos tratando de utilizar como moneda de cambio, que eso es lo que más se, o pareciera, ¿no?, que le va a pasar a este jugador. Alejandro Mayorga, señores, pues bueno, también ya ha habido dos de los rumores que se han escuchado de Chivas donde se dice que lo han estado a él tratando de utilizar, sobre todo fue con Santos y también con Grupo Pachuca, ¿no?, con estos dos se ha estado tratando de utilizar. Mayorga, señores, pues bueno, sabemos que, híjoles, nunca pude afianzarse tal cual en Chivas, creo que ha tenido momentos muy buenos en la defensa, creo que ha tenido momentos también malos en la defensa, es una cuestión ahí curiosa, ¿no? Lo que también depende mucho de Alejandro Mayorga, señores, es justamente el, ahorita que hablaremos del siguiente fichaje, pero la realidad, señores, es de que, pues en este caso Alejandro Mayorga yo también diría que está en la cuerda floja, pero al parecer no tanto porque, bueno, les tengo que hablar del siguiente fichaje para entrar en contexto. Hablaremos, señores, de Chicote Calderón. Bueno, pues bueno, Chicote Calderón y Alejandro Mayorga directamente entre los dos tienen ahí mucha relación, señores, para quedarse con el equipo, ya sea uno o el otro, ¿por qué? Porque, a ver, Chicote Calderón, señores, también es un jugador que ahora sí que cada torneo tras torneo siempre se escucha su salida y en este torneo específico él se le ha estado utilizando mucho como moneda de cambio. Ya se le ofreció a Chicote Calderón a Santos para que se viniera a Cebedo, ya se le ofreció a Chicote Calderón a Grupo Pachuca para que se viniera a Fidel Ambrís, ya se le ofreció a varios equipos, con lo cual, señores, también la salida de Chicote Calderón puede en algún punto llegar a darse, no estoy diciendo que sí se vaya a dar, no, pero se puede llegar a dar. Aquí es donde entra la cuestión también de Alejandro Mayorga. Los dos son específicamente en la misma posición y ante un chiquete que la verdad es que creo yo que lo está haciendo bastante bien de lateral, pues bueno, estos dos jugadores quedan, por así decirlo, rezagados, ¿no? Y lo que se busca es no tener tres en esta posición y tener solamente dos. Con lo cual, ahora sí que directamente habrá que echarse un volado entre ver a quién llegan a sacar, si a Chicote Calderón o Mayorga, a quién llegan a prestar, a quién llegan a hacer algún intercambio, a quién de los dos. Ahora sí que es totalmente relativo. Si se va a Chicote, no se va a Mayorga. Si se va a Mayorga, no se va a Chicote. O si de plano no consigue ningún buen negocio, pues no se va a ninguno de los dos, ¿no? Más o menos en eso, señores, es en lo que radica el hecho de que uno u otro se pueda ir de chivas. Pero pues la realidad es de que lo primero que tienen que hacer el rebaño es, pues ahora sí que buscar un buen trato, ¿no? Porque que se vayan, pues se puede, ¿no? Pero que llegue algo interesante o que se dé un buen trato, ahí, ahí es donde va a estar el truco. Pues bueno, señores, vamos a pasar a la parte bonita de esto con los jugadores ya oficiales o confirmados que vienen al rebaño sagrado. En este caso, señores, tenemos a dos jugadores que vienen, tienen el señor Oscar Wally y el señor Ricardo Marín. Que estos dos jugadores, señores, ya son oficialmente parte de chivas. De hecho, llegaron justamente el día de ayer. El día de ayer los presentaron. Hubo ahí incluso algunos en vivos interesantes donde Oscar Wally lo pusieron a hablar por videollamada con su mamá. Lloraron. O sea, la verdad que estuvo bastante interesante. Y Ricardo Marín, señores, pues de la misma manera, ahora sí que sin hacer tanto ruido, pues, pero también ya llegó, ya se presentó con chivas. Ahora sí que ya está todo. Estos son oficiales, ¿no? Oficiales. Ya los vimos con la playera. Seguramente el día de hoy ya deben estar entrenando. Estos dos jugadores ya llegaron, ¿no? Asimismo, también tenemos el caso, señores, de Emilio Tamé, que este jugador proveniente de Puebla también ya está confirmado con chivas. Lo que sí y lo que yo veo, pues, es que yo pensé que el día de ayer lo iban a presentar a él, pero no, al parecer, él viene directamente y únicamente y exclusivamente para el tapatío. Con lo cual, pues, bueno, yo creo que a él será presentado aparte, ¿no? Ahora sí que él será presentado con el tapatío, de otra manera, en otro día, porque yo pensé que lo iban a poner directamente aquí. Lo que sí, señores, es que este jugador también está confirmado. O sea, esto ya, este jugador también ya es oficial que viene para chivas. Nada más que, bueno, al parecer, pues, no lo tienen contemplado como para el primer equipo, ¿no? Seguramente, si juega bien, si la rompe, pues, lo puedan poner en el primer equipo, pero la realidad es de que, pues, no. Ahora sí que esto está confirmado para el tapatío, ¿no? Así que, señores, así está hasta el momento esto, así está hasta este justo instante hoy, martes 13 de junio, las altas y las bajas. Ya los rumores, pues, bueno, esos creo que ya son aparte. Les digo, estos tres confirmados, salidas confirmadas para mí, lo de Luis Olivas y lo de Irán Mier, solamente ahora sí que, o que se les termine el contrato, bueno, a Mier que se le termine el contrato y a Olivas, pues, ahora sí que lo puedan vender y si no, pues, ahí va a seguir en gradas prácticamente como una baja más, ¿no? Así que, pues, bueno, señores, recordarles obviamente que se suscriban al canal, les voy a seguir avisando cualquier cosa, cualquier actualización que vaya habiendo, claramente ya saben que aquí se las voy a ir avisando. Así que, pues, bueno, estén pendientes los siguientes días a ver qué más se mueve. El mercado de fichajes realmente termina hasta principios de agosto, finales de julio. Entonces, hay mucho, mucho tiempo de que quizá pueda llegar alguien más a Chivas. Así que, bueno, creo que podemos irnos con mucha, mucha calma ante esto, ¿eh, señores? Así que, bueno, hay que estar al pendiente y, pues, nada, creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las Chivas. Vámonos. Gracias, amigos. Este, recuerde, suscríbase, póngale sí a la campanita, todas esas mamadas, suscríbase también. No, no, eficaz. No. No, no.